Hola a todos Estamos viviendo momentos de transformación muy poderosos Y este es un mensaje aquí desde mi hogar en India Porque siento que es el momento, el momento ha llegado El momento ha llegado de poner nuestras prácticas en acción Nuestras prácticas espirituales, no solamente nuestras prácticas de yoga Sino nuestra capacidad de estar ecuánimes Y estar en calma en medio de la tormenta Para los que hemos practicado por varios años Este es un momento de suma, suma gratitud Porque es en el fuego de la transformación que vamos a comprender Si nuestras prácticas han echado raíces Y van a dar los frutos en este momento Para todos nosotros es un momento de muchísimo reto Hay muchos cambios que no esperábamos Para muchos de nosotros también es un momento de hacer una pausa Y preguntarnos ¿Qué es esta vida? ¿Y qué hacemos acá? ¿Y para qué vivimos? Muchos de ustedes probablemente se estarán preguntando ¿Qué es esto? Yo vivía en una carrera frenética Y ni siquiera me daba cuenta Vivía pagando facturas Vivía cumpliendo deseos materiales Vivía en una constante distracción Y la vida nos está poniendo en la casa Nos está poniendo en contacto con nuestra familia cercana Nos está quitando trabajos Nos está dejando en la incertidumbre Y al mismo tiempo nos está dando un espacio ¿Por qué? Porque íbamos demasiado rápido Y creo que esto es algo que a todos los que hemos empezado nuestra práctica espiritual Ya nos había llegado Tenemos que detenernos Tenemos que calmarnos Tenemos que respirar Respirar en el aquí, en el ahora Y decir No controlo nada Y está bien ¿Qué puedo hacer en este momento? Yo creo que algo que me ayuda a mí muchísimo Y que tal vez les pueda ayudar a ustedes Es apenas nos despertamos Y de nuevo abrimos los ojos Y a la realidad que estamos viviendo en este 2020 Es tomar una respiración profunda Y decir Gracias No entiendo lo que está pasando Pero siento que esto me está llevando más profundo Y me está llevando a cuestionarme mi estilo de vida A cuestionarme mis prioridades Y también nos está llevando a un lugar de mucho miedo A todos ¿Por qué? Porque tal vez estamos separados de nuestras familias Tal vez estamos extrañando a alguien Y no sabemos cómo están Todo el mundo en ese momento está en cuarentena Aquí en India acaban de hacer el lockdown Entonces a partir del domingo nadie sale Y sí, son momentos en que sentimos que somos frágiles Que somos vulnerables Que somos finitos Y esa es nuestra realidad inmediata Como seres humanos De alguna manera andar tan rápido Hemos podido evadir esa realidad Y ahora tenemos que enfrentarla Y tenemos que entrar en ella Entrar en esta fragilidad de este cuerpo Que no sabemos si va a sobrevivir la crisis Yo les pregunto ¿Están ustedes bien en este momento De decir suelto este cuerpo? Y lo que he vivido es suficiente Y lo que he dado y amado es suficiente ¿Me satisface? ¿Me puedo dar en paz? ¿O están en esa angustia De que tal vez han puesto su atención En cuestiones que no eran lo importante Y tal vez están dando cuenta De que han desperdiciado su vida Detrás de un sueño Que en este momento no les sirve de nada ¿Qué nos sirve en este momento? Y para eso es este video En este momento Lo más importante Lo que podemos hacer Y podemos todos conectar Es en el dar Quería mostrarle mi piedrita Esta piedra la pinté Después de un evento Cuando era bajadora Del Día Internacional de la Mujer Quiero que la vean Dice Give Dar Entonces Claro Por supuesto Todos estamos Angustiados Estamos asustados Algunos de ustedes Ni siquiera están en su país Tengo amigos que quedaron Varados en otros países Que no tienen amigos No tienen familia Donde quiera que estemos Podemos dar Y qué significa dar En esta situación de cuarentena Que tal vez estamos solos O que tal vez estamos con familiares Con amigos Conviviendo Vamos a empezar a darnos Vamos a empezar a darnos algo Aunque sea una sonrisa En medio del miedo En medio de la angustia Muchos de ustedes Están pasando por Una transformación inmensa En sus trabajos Ya no están trabajando En oficinas En cubículos En edificios Ya no tienen que moverse Físicamente a esos lugares Tal vez se están dando cuenta De que ni siquiera era necesario Ir ahí Que están pudiendo Hacer su trabajo Desde su casa Y que eso ahorra No solamente un montón de horas De andar en buses En carros De gastar gasolina De contaminar el ambiente Sino que también Les ahorra su energía Y pueden comenzar A hacer una rutina Desde casa Yo creo que este momento En la historia Va a cambiar En muchos sentidos La forma en que trabajábamos Algunos de ustedes Están con parientes enfermos Qué importante Que estén cerca de ellos Qué importante Que rompan ese miedo Al contagio ¿Por qué? Porque no hay nada más importante Y hermoso En este momento Que apoyarnos Tengan a esta persona En su corazón Tengan a esta persona Básicamente tienen que estar Con ellos Estén con ellos Porque todos tenemos Un destino Y el día en que nosotros Nos vamos a ir A esta tierra Ya está determinado Así que mientras tanto Intentemos dar Intentemos ayudar A todos aquellos Que están cerca Estos videos Son una forma En que yo me conecto Con mucha gente Al rededor del mundo Y me encanta Hoy me escribieron Que muchas gracias Porque les estaba ayudando Mucho Eso es todo lo que yo necesito Sus preguntas Sus comentarios Y sus inquietudes Y les quiero abrir Mi corazón Y decirles que me quiero Comunicar con ustedes Personalmente Escríbanme Todas mis redes sociales Hay muchísimas plataformas Donde nos podemos conectar Podemos tener una conversación Podemos tener un intercambio Por un mensaje Hoy estaba comunicándome Con una amiga En Tailandia Que nos conocimos En Maisor En el año pasado Y es muy hermoso Saber que a pesar De que estamos En las casas Al mismo tiempo Estamos juntos Estamos conectados No sucumban A la histeria Que hay en este momento En redes En cuanto a la asana Eso es absolutamente Reproducente ¿Por qué? Porque está empezando A enseñarse la asana De una manera llena De ansiedad Un momento Un momento Es el momento De hacer prácticas personales Es el momento De ir profundos Cada uno de nosotros Es imposible Enseñar el ashtanga online Y eso ya yo Lo he sostenido Desde mucho antes De esta crisis Es imposible Porque lo que estamos Haciendo es Siguiendo la práctica Del maestro Allá al otro lado De la cámara Esa es la práctica Del maestro Y no es nuestra práctica Personal Vayan profundo Estén solos En su mano Y si después Tienen inquietudes Pues aquí estamos Los maestros Para ustedes Nosotros también Estamos haciendo Nuestras prácticas También estamos Extrañando a nuestros maestros En nuestras comunidades Pero no estamos Separados Pero no entren En clases Llenas de histeria Colectiva Por favor Porque eso es lo que siento Siento como que Los estudiantes Tienen miedo De estar solos No Y los maestros Tienen miedo De respetar A sus estudiantes No El éxito De un maestro Es cuando ya El maestro No es necesario Ese es el éxito De un maestro Cuando ya El estudiante Puede caminar Solo Es igual que Con los hijos Cuando ya Uno ve a los hijos Ya caminando Uno cumplió Que espanto Tener un hijo Que esté Así Detrás de uno Hasta que tiene 60 años No Cada uno De nosotros Es independiente Es autónomo Es energéticamente Completo Y es el momento Perfecto Para poner en ejecución Esto Si nos volvemos A encontrar Sea dentro de un mes Sea dentro de tres meses Sea dentro de seis meses Sea dentro de un año Vamos a tener algo Que dar Tanto al maestro Como a nuestra comunidad No tengamos miedo De estar solos En nuestra casa No tengamos miedo Porque es un privilegio Es una excelente oportunidad De saber Qué es lo que hemos cultivado Durante estos meses O en estos años En un shala O bajo el cuidado De algún instructor Y maestros Suelten a sus estudiantes Por favor Déjenlos Y yo sé El modelo De negocio De los shalas Se cayó Esa es la realidad Se cayó ¿Por qué? Porque la shanga Necesita la presencia Física de un maestro Ahí nosotros Tenemos que estar Viendo al estudiante Tenemos que sentir Tenemos que conversar Con ellos No podemos hacer eso Online Es tecnológicamente Imposible Ya se lo pregunté A mi esposo Que es un geek De la tecnología No hay forma De sostener Un maestro Con 20 estudiantes Online No hay El maestro No puede estar Con 20 estudiantes Online Dándoles instrucciones Percuales Ni siquiera lo intenten Está bien Hacer una clase Guiada De vez en cuando Pero Sus prácticas personales Tienen todo Lo que necesitan En este momento Para pasar esta crisis Ante toda la capacidad De ustedes Sentirse poderosos De ustedes Sentirse que pueden Y es la responsabilidad De los maestros Apoyarlos En esta Nueva Digamos En este nuevo reto Es decirles Ustedes pueden Vamos Adelante Mis videos Nunca serán Sobre asanas Yo necesito Verlos a ustedes Necesito conversar Necesito ver Cómo caminan Necesito saber Qué les duele No puedo hacer Privadas online Tampoco Eso no está bien No es profesionalmente Responsable Es arriesgado Lo que va a suceder Con esta ola De histeria colectiva En asana Es que mucha gente Se va a lesionar Y por eso es que yo No participo Participo A través de estos videos Dándoles Mi tiempo Dándoles mi atención Y dándoles Por supuesto Escucha a sus dudas Y sus preguntas Que son muy valiosas Van a ver El montón De preguntas Que llegan Qué belleza Y les recomiendo Sentarse en su blog Con su mat Y escribir Lo que llegue Escribir En esta postura Tal cosa Me está doliendo Qué está pasando Muy bien Es una pregunta puntual Me llaman Hacemos una conexión Y yo les puedo dar Sugerencias Si está doliendo Eso Tiene que cambiar Esto Y van de nuevo Sumar Que se va a volver Un laboratorio Y lo tratan Pero su cuerpo Es su mejor maestro En este momento Su cuerpo Las sensaciones El miedo Las emociones La ansiedad Incluso la esteria colectiva Que pueden ser sintiendo Alrededor de ustedes Porque probablemente Estarán rodados De personas Que no practican Cada uno de ustedes Es un punto De cordura En este momento Donde ustedes Estén Hacia adentro Tranquilos Serenos Tienen que poner El yoga En acción Tienen que ser Ese yoga Ese punto De equilibrio Para ustedes mismos O para aquellos Que estén alrededor De ustedes Ustedes se van a convertir En el guru En el punto La partícula Más pesada Más pesada De su hogar Que no estén Todo el mundo Aterrorizados Viendo noticias Todo el día Porque la verdad Es que lo único Que hacen las noticias Es estresarnos Nadie sabe Lo que va a suceder Ni los gobernantes Ni los médicos Nadie Lo único que sabemos Es que estamos En el vacío Y el vacío Tiene muchas enseñanzas Para nosotros Pero tenemos que sentirlo Primero Tenemos que dejarnos Caer Así que Mi consejo En este momento Es que vayan profundo Ahora en su alfombra Solitos Conéctese con sus maestros Conéctese con sus amigos Eso está muy bien Pero también Limite esa comunicación Si están todo el día Pegados en un chat No van a tener tiempo Para leer No van a tener tiempo Para escribir No van a tener tiempo Para sentir Aliméntese muy bien Tome mucha vitamina C Eso es obvio Coma muchas semillas De girasol Almendras Todo lo que tiene magnesio Y zinc Eso va a tener Su cuerpo fuerte Pero Estamos fuertes Con el yoga Estamos fuertes Sobre todo internamente A un nivel espiritual Así que nos toca A nosotros Nos toca A nosotros Give Ayudar Es el momento Que podemos ayudarnos A quien quiera Que tengamos cerca Esta capacidad El dar El dar es el que nos va A redimir De todo lo que hemos hecho mal Porque hemos violentado A la tierra De una manera muy violenta Y estamos aquí para sanar Namasté De una manera muy violenta 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 Que nos va a tener en la manera muy violenta